¡Eh, Vicente! ¡Oye! 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 ¡Vicente está despistado! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de 3 tipos de personas que estoy seguro que vas a querer tener alejadas de tu vida. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de personas que puedes encontrar en una oficina, en un trabajo cualquiera, o en general, en tu día a día. Y antes de empezar el vídeo, me gustaría darle las gracias a Ramón, que es un escritor de libros, que colaboró conmigo para hacer este curso de español para los negocios. En la descripción os voy a dejar un enlace a su libro, por si le queréis echar un vistazo. ¡Bien! Pues ya no te entretengo más, no te entretengo más. Vamos a empezar con el vídeo de hoy, y vamos a conocer cuáles son estos 3 tipos de personas que estoy seguro que no vas a querer tener a tu lado en el trabajo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho, te voy a hablar de 3 tipos de personas que puedes encontrar en una oficina, y en general, en el día a día. El primer tipo de persona del que vamos a hablar, son los despistados o las despistadas. ¿Y qué pasa exactamente con estas personas? ¡Qué guay el cactus! Los despistados y las despistadas son este tipo de personas que pierden su cabeza por cualquier cosa, incluso por una mosca. En todos los trabajos, y en general, en cualquier trabajo, y en el día a día, hay muchas personas despistadas. Hay muchas personas que están haciendo una cosa, y están pensando en otra cosa completamente diferente. ¿Qué puedo comer hoy en verdad? ¿Pizza? No, pizza no. Macarrones. Macarrones, sí, sí. Oye, ¿tú no estabas grabando un vídeo? Los despistados y las despistadas están siempre en babia. Ya te expliqué hace tiempo qué era esta expresión. Estar en babia, básicamente significa estar despistado. Y también tenemos un verbo relacionado con este adjetivo, que es despistarse. El verbo despistarse hace referencia a que pierdes tu cabeza. Por ejemplo, yo algunas veces me despisto cuando estoy en conversaciones con muchas personas, y empiezo a mirar el móvil. Es muy importante no despistarse cuando estás haciendo algo importante, porque puedes tener un accidente. Hay mucha gente que va por ahí conduciendo, y a veces se despistan con el teléfono móvil. También lo podemos utilizar con el verbo estar. Estar despistado. Yo muchas veces estoy cocinando, y estoy pensando en otras cosas. Estoy completamente despistado. O por ejemplo, el ejemplo que os he dejado en la introducción a este vídeo. Una persona que está completamente despistada. Está mirando su mano y está en babia. El segundo tipo de personas que vais a encontrar en vuestra vida, en general, y también podéis encontrar en un trabajo, son los cotillas o las cotillas. Como puedes ver, esta palabra no cambia. Ya grabé un podcast hablando de este tipo de personas. Los cotillas o las cotillas. Te voy a dejar justo por aquí arriba el enlace a este podcast, por si quieres echar un vistazo justo después de este vídeo. Los cotillas o las cotillas son personas que están todo el día cotilleando. Son personas que están todo el día hablando de la vida de los demás. Aunque no tengan mucha relación con esta persona, hablar de los rumores o de la vida de los demás, es de cotillas. Oye, me han contado que si le das a me gusta a este vídeo, a lo mejor Vicente se alegra un poco. Pero no le digas nada, porque no quiero ser un cotilla. Si algún día tienes un cotilla o a una cotilla en tu vida, intenta ignorar a esta persona, porque son personas que siempre quieren cotillear de los demás. Y por experiencia, creo que no es algo muy sano para tu salud mental. Eh, ¿has escuchado lo que dicen de Vicente? No, ¿qué dicen? Dicen que... que se fue a Turquía a ponerse pelo. ¡Ah! 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 ¡Claro! Pero... ¡Eh! ¡Otro cotilleo! Dicen que lo van a echar porque roba material de oficina. ¿Material de oficina? ¡Qué poca vergüenza! ¡Madre mía! Bueno, me voy a mi casa, ¿vale? Y por último, un grupo de personas, o un tipo de personas, que a mí no me gustan en absoluto. En el podcast que te he dicho antes, de hecho, creo que el podcast se llama No me gustan los quejicas. Odio a los quejicas. ¿Por qué odio a los quejicas? Porque los quejicas o las quejicas son personas que están todo el día quejándose. Se quejan por una cosa, se quejan por otra cosa. ¡Joder! El micrófono este no graba nada, tío. 50 euros ahí tirados a la basura, tío. ¡Venga, p*** de micrófono, tío! Encima está nublado. ¡Me p*** de día! Efectivamente, este tipo de personas, los quejicas, son personas que están todo el día quejándose. Podemos utilizar, si queréis, el verbo quejarse. A mí, personalmente, no me gusta quejarme de las cosas, intento aceptarlas tal y como son, o cambiarlas. También podemos utilizar otra expresión relacionada con quejarse, y que muy pocos estudiantes de español conocen. Y cuando digo muy pocos estudiantes conocen, quiero decir que realmente muy pocos estudiantes conocen esta expresión. Y esta expresión es ponerle o poner pegas a algo. Cuando tú le pones pegas a algo, significa que te quejas de eso. Por ejemplo, imaginad que yo estoy todo el día diciendo ¡Bien, ya he recibido la placa! ¡Pero esto no tiene marco! ¡Esto no es plata! ¡Qué pequeña! ¡Madre mía! Podrían haberse gastado un poco más de dinero, ¿no? Los quejicas, o las quejicas, o las personas que ponen pegas por todo, son personas que siempre sacan defectos a las cosas y los critican. Como consejo personal, como profesor y amigo aquí en Youtube, os recomiendo que no os acerquéis mucho a los quejicas. Oye, tienes que darle los informes al jefe, antes de que terminemos el día, ¿vale? ¡Tío! ¿Otra vez lo tengo que hacer yo? ¡Es que siempre me toca a mí! Ah, y después vamos a ir a tomar algo. Como tú eres el que vive más lejos, si quieres, podemos ir en tu coche. ¡Mi coche, tío! ¡Mi coche! Vale, vale, tío, no seas tan quejica. Como habéis visto, tanto esta palabra, ser un o una quejica, y ser un o una cotilla, no tienen su variante masculina. No existe ser un quejico, y no existe ser un cotillo. ¡No! Y los verbos son muy parecidos. Pues de ser un cotilla, el verbo sería cotillear. Y de ser un o una quejica, el verbo sería quejarse de algo. Y también podéis utilizar la expresión ponerle pegas a algo, que de hecho es una expresión muy común en el día a día aquí en España. ¡Bien, queridos hispanófilos y hispanófilas! Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado este tipo de... Bueno, en realidad, no. Espero que no os hayan gustado estos tres tipos de personas que podéis encontrar en una oficina, o podéis encontrar en vuestro día a día. Si te sientes identificado o te sientes identificada con algunos de estos tres tipos de personas, dímelo, por favor, en los comentarios. Bien, y como te he explicado antes, el vídeo de hoy está basado en una de las lecciones del curso de español para los negocios que ya tenéis disponible en la Academia de Español Online. Y para ello, conté con la ayuda de Ramón Díez, que es un escritor de libros, que me dejó utilizar algunas de estas actividades en el curso de español para los negocios. Y no sólo eso, sino que por haber visto este vídeo hasta el final, te voy a dar un regalito. He dejado una de las lecciones donde trabajamos con los diferentes tipos de personas que encuentras en una oficina, abierta para que puedas aprender un poco de español para los negocios, y además, practicar con actividades. Voy a dejar esta actividad abierta durante los próximos dos días. Y si quieres aprender español, mejorar tu vocabulario, o incluso hacer cursos de gramática, por aquí te voy a dejar la Academia de Español Online, donde tienes un montón de cursos para aprender español, actividades, podcast, todas las transcripciones de los podcast, etc. Y además, este año, me gustaría incluir nuevos proyectos. Bueno, pues te voy a dejar este enlace a la lección número 5, creo que es, con las actividades en la descripción y en el primer comentario. Sólo tienes que hacer clic, hay un vídeo donde tienes una explicación, vas a encontrar también un PDF descargable, y también vas a encontrar actividades para practicar el vocabulario de esta lección. Te recuerdo que sólo lo voy a dejar abierto durante dos días. ¡Bien! Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por aprender español, muchísimas gracias por seguir el canal aquí en YouTube. Si realmente te gustas este canal, puedes suscribirte. Por aquí te voy a dejar el botón para que te suscribas, y por aquí te voy a dejar dos vídeos que te pueden servir si ya has visto este vídeo. Bueno, pues muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!